y con grifo y cuando andas con tu menstruación y así y entonces yo lo que hago por ejemplo si dicen que la sandía no porque mi abuelita la que falleció cuando se enojaba y me veía comiendo sandía cuando yo andaba todo me dijo es que eso del elote nunca lo he escuchado yo jamás el elote sandía he escuchado que no y chikling y y y y y ¿Qué haces con el chile? ¿Qué haces con el chile? ¿Qué haces con el chile? No tiene nada que hacer con el chile ¿Por qué es por milagro que está aquí? ¡Tú es mala prisa! ¡Ya, ya, ya! ¡Sentate siempre! ¡Ay, no me gusta! ¡Ay, en el tijoncho! ¡Más me gusta cuando hacen eso en el tijoncho! ¡Aquí está, mami! ¡Aquí está, mami! ¡Aquí está, mami! Kiko, ¿no te van a pegar con un cuchillo ahí o algo? ¡No, pero ya no están usando cuchillo! ¡Ahí viene el tío Poncho! 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 ¡Es que no hay una loteada! ¡No hay una loteada normal! ¡Sí, si no estaba raspando el tío Poncho! ¡No entendí eso! ¡No te van a pegar! ¡Ahí viene el tío Poncho! ¡Ahí viene el tío Poncho! ¡A pegarle! ¡A pegarle! ¡A Kiko! ¡No te vayan a pegar con un cuchillo! ¡Ahí viene el tío Poncho! ¡La Deyce va a empezar! Es que la Deyce le tiene odio. ¡Chelito! ¡No hay una corte de metal mecánica! ¡Qué pasa de Deyce! Es que no hay una que hacerle digo yo como... ¡Ah! a mí no es que dice que ahora no es trabajo de andar en el sol y cosas así dice que no es cierto chile chile no hay nada en los carros de verdad y siempre le va a decir que si no es que hay cosas pendientes pero los arregla o lo demás es que es que el chile está como lo que le hizo el venado al choco pero le dijeron que está bien o que no está bien le preguntaba para ver si sabía lo que estaba haciendo por qué para el otro lado aquí hay niños en el lote estamos hablando bien como en la silla no no va a ir también activo solo jugando se llevan bien porque otro que sólo encerrado solo en la tabla eso si sirvieron para tabla le puedo decirle que venga pelor elote yo acá como yo le veo a los dos aquel como que es un poco más nerque y este es como más así para curar es que ner no es malo ner es más concentrado en los estudios y metido en eso se mira pasmado pero en realidad es inteligente le tiene miedo rapidito de la fase con ella no dice ella que si puedo cocinar si no yo tampoco ni yo allá va el chile allá va el chile allá va el chile allá va el chile se está despidiendo y ustedes no lo quieren aquí no no porque se va a ir y van a quedar los carros a media más que los termine le sumaron los oídos a poco no 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 pero él quería convivir con nosotros ahora sí veo un montón de gente pero los carros así sí señor como ya es vale están están con las cosas no 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 ah chile Como siempre la Daisy es cisañosa que a ver que le trae con el pobre Chele lo corrió. ¿Cómo se quedó con la... Angie. ¿Cómo se quedó con la Clory? ¿Cómo se quedó con la Clory? ¿Qué tal vez? Un reto para vos. Angie, comerlo. ¿Qué? ¿Puro elote? ¿Puro elote? Mira, ya vas a ver quién te va a enseñar. Jane, mire, quiero que le enseñe algo a la... ¿Qué dijo? ¡Cállese, metido! ¿Qué? ¡No se le lleva hambre! ¿Quieres que a los pobres? ¡A la gente salta o la la comió! ¡A la Angie! ¿Qué? ¡A la Angie! ¡A la Angie! Comerlo es el reto. No, yo no lo voy a comer. Sara, va por allá. ¡Primera! ¡Telita! La telita le enseña. ¡Telita! La tela para... ¿Cómo que nada? Mire, mire. Sara, fíjate. No me han pedido nada para ellas. Sí. ¡Váyanla! ¡Ahí está vivo todavía! ¡Me lo voy a limpiar! ¡Lo voy a secarte! ¡Ay, mireme! ¡Don Johnny! ¡Ay! ¡A ver! ¡No lo agárrenlo, no sé nada! ¡No sé nada, déstela! ¡Si es elote! ¡Puro elote, sabe! ¡No, pero mastiquelo, mastiquelo! ¡Es como que esté comiendo elote! ¡No sabe nada, no sabe nada! ¡Enseñásele a Landy! ¡Ya lo trago! ¡Ay, Dios! ¡Ni él lo enseñó! ¡No, ni él lo bastó con el otro! ¡Aquí busquen otro! ¡Es que ella pensó que se iba a morir comiendo ese gusano! ¡Vaya, vos comete esa, ven! ¡Está bienvenida! ¡No, una si estaba abierta porque estaba abierta, pero la otra no! ¡Peddy, buscamos tu gusano! ¡Ah! ¡Ey, porque en invierno se abunda un gusano, Don Peddy en verano no! ¡Es por lo que llueve! ¡Es por lo más verde! ¡Porque hay mucha humedad! ¡Vaya, papá, elotito para sacar la hoja! ¡Vaya, papá! ¡Ay, que le explique a la tía Lidia cómo se hace! ¡Ella va a copiar! ¡Pero masticarlo para que sintase el sabor al elote! ¡No es malo! ¡No, hija, es malo! ¿Cómo que esté comiendo el elote? ¡Al hospital va a dar uno o no! ¡Mira, si aquí no lo ha probado! ¡Gártelo a uno! ¡Al hospital va a dar uno, pero no! ¡Con lavado de estómago! ¡Ay, Dios mío! ¡No estaba la Jocelyn! ¡Hola, Lidia! ¡Ven! ¡Al hospital vas a dar una, pero no! ¡Dale, papá! ¡Dale! ¡Cuándo no hay mal, no sale tío! ¡Si quieres comer un gustonito, papá! ¡Dale! ¡Cuándo va uno, va al baño! ¡Gártelo a ver si la Angie puede, vos también puedes! ¡Dale! ¡Es que ella está más grande! ¡No, no tiene nada que ver! ¡Ay, aquí está uno, ven! ¡Mira, mira, enséñanos al pichito! ¡Ya estuvo! ¡Ahí está, ve! ¡Está rico! ¡Sí, sí, es que sabe elote! ¡Está rico! ¡Tómetelo mal! ¡No hace nada! ¡Sos guerreros! ¡Allí pasa la licuada! ¡Dale! ¡Te gusta el elote, verdad! ¡Es como elote con quechup! ¡Probado ya! ¡Más bien, es bueno! ¡Como el que son aquellos los... ¡Lotelitos de pollo, sabes! ¡A las patas de 3, dijo Chele! ¡Uno, dos, tres! ¡Te va a caer, te va a caer, te va a caer! ¡No! ¡Ay, no se pasa nada! ¡Tiene sabor al elote! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Muchacho, no me van a topar! ¡Muchero! ¡Muchacho! ¡Muchacho, no te vas a partir! ¡Muchacho, es que cuando comen fruta! ¡Ay, no se saben porque los de guayaba! Los de guayaba, esa guayaba... ¡No le cayó! Los de moscas, esa venga, moscas... ¡Y eso sí me lo más! ¡Ah, no se pasa nada! ¡Ah, no se pasa nada! ¡Fuera! ¿Y aquí? ¡Ah! ¡Mételo, mételo, ahí que es común, vale, ve! ¡Aquí sabe! ¡Aquí sabe! ¡Aquí sabe! ¡Aquí sabe! ¡Ponete una lengua nomás! ¡Ponete una lengua! ¡Ponete una lengua! ¡Ponete una lengua! ¡Ponete una lengua, mero! ¡Ahí! ¡No, no lo bote, no lo bote, no lo bote! ¡Ponete una lengua! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pásamelo, pues! ¡Vámonos estripes ahí! ¡En la lengua, mejor lo estripamos! ¡Yo quiero un gusano! ¡Es que tienes que saber qué clase de gusano es! ¡No te tienes que comer todos los gusanos! ¡Ah, la Jocelyn! ¡Se lo comió la Angie! ¡Huele el lote! ¡Se lo comió la Estela! ¡Sí! ¡Y la Jocelyn se vio más así! ¡Se me vio más de campo esta bicha! ¡Nunca hayas comido una! ¡Ponete conmigo! ¡Ah! ¡La Jani quiere uno! ¡Ah, la Jani quiere uno! ¡La Pati quiere uno! ¡Vaya, Pati! ¡Vaya, Pati! ¡Ay, Lote! ¡No, no sabe a nada más! ¡No, no sabe a nada más! ¡No creo que puedo ser mujer de campo y nunca te has comido un gusanito de eso! ¡Sí, ya estuvo!